Juana Azurduy, la heroína que se jugó la vida por la independencia y murió olvidada. Heroína de la independencia en el Alto Perú, la actual Bolivia. Nació en Chuquisaca, una ciudad del Alto Perú, que hoy pertenece a Bolivia, el 12 de julio de 1780. Año en el que el glorioso Tupac Amaru comenzaba su levantamiento y revolución. Combatió a los realistas junto a su esposo, Manuel Padilla, y su accionar en las batallas le valió la admiración de Belgrano y Güemes. Era una combatiente por la libertad de nuestro continente. Fue la primera mujer que alcanzó post-mortem, el grado de general. Juana Azurduy quedó huérfana en edad muy temprana. Pasó sus primeros años de vida en un convento de monjas. En 1802, contrajo matrimonio con Manuel Asencio Padilla. Tuvo cinco hijos. Tras el estallido de la Revolución Independentista de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, Juana y su marido se unieron a los ejércitos populares y organizaron al escuadrón conocido como Los Leales, el cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos Aires para liberar el Alto Perú. Al igual que Juana, muchas mujeres se incorporaban a la lucha en aquellos años. Durante el primer año de lucha, Juana se vio obligada a abandonar a sus hijos y entró en combate en numerosas ocasiones. Ya que la reacción realista desde el Perú no se hizo esperar. La audiencia de Charcas quedó dividida en dos zonas, una controlada por la guerrilla y otra por los ejércitos leales al rey de España. ¿Quiénes eran los realistas? Eran el ejército español. En 1810 se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, que se quedó muy impresionado por el valor y combate de Juana. En reconocimiento a su labor, Belgrano llegó incluso a entregarle su propia espada. En ese escenario de lucha, entrega y coraje, Juana ayudó a crear un grupo de más de 10.000 combatientes originarios. Juana Zurduy comandó, encabezando siempre varios de sus escuadrones. Libró más de 30 combates victoriosos contra tropas entrenadas y con lógica militar tradicional, que no pudieron frenar la lucha de la guerra popular y prolongada. La revolucionaria Juana Zurduy lo fue perdiendo todo en la guerra por la independencia. Su casa fue destruida, su tierra arrasada y perdió a cuatro de sus cinco hijos. No tenía nada más que su dignidad, su coraje y la firme voluntad revolucionaria de vencer al enemigo. El 10 de febrero de 1816, Chuquisaca, ocupada por los realistas, al mando del coronel José Santos de la Era, fue atacada sorpresivamente por 3.700 hombres al mando del comandante Padilla. Tal era su fama que muchos del pueblo, al verlos, se les unieron. Desde su barricada, los españoles observaban a sordos la temeridad de una mujer montada a caballo, armada con sable y pistoleras, que iba animando de un lado para el otro, animando a la tropa. La Era quería tomar a la prisionera y de un certero disparo mató a su caballo. Sin embargo, Juana fue rescatada por los suyos. La arremetida española hizo que los patriotas huyesen, pero no tanto, porque la gente de Azurduy les tenía preparada una emboscada guarnecidos en zanjas protegidas por espinos. Cuando los españoles llegaron, fueron recibidos por una descarga de fusilería, mientras que un grupo a caballo los atacó por los flancos. Un coronel español tomó la bandera para animar a la tropa, pero Juana Azurduy se abalanzó sobre él y se la quitó. Fue muerto y después de esto los realistas se retiraron. Un 3 de marzo de 1816, la heroína Juana Azurduy, al frente de 200 mujeres originarias a caballo, gana en combate abierto a las tropas invasoras de España y libera a su marido, que por ese entonces era prisionero de las tropas realistas. A Juana la nombraron teniente coronel, porque comandaba tropas en la vanguardia de las fuerzas patriotas revolucionarias. El liderazgo de Juana fue un imán para que muchas mujeres se le unieran y quisieran seguirla, armadas como podían, con lances, arcos y hasta con palos. Esto sorprendía tanto a amigos como enemigos. Luego de su desempeño en el ataque del Cerro Potosí, en agosto de 1816, Juana fue ascendida teniente coronel en la División Decididos del Perú. El general Belgrano embistió a Juana de grado y le entregó su propio sable con el que había combatido en las batallas de Salta y Tucumán. Juana Azurduy peleó incluso estando embarazada. Juana Azurduy fue herida de bala al enfrentarse con los españoles el 14 de septiembre de 1816. Tuvo que abandonar el campo de batalla, mientras su esposo era degollado cuando agonizaba, luego de haber recibido disparos en la espalda. Juana Azurduy, después de unos días y luego de reunir un grupo que le ayudase, pudo rescatar la cabeza de su marido y pudo darle sepultura con honores militares. Juana Azurduy quedó viuda, embarazada de su quinto hijo. Posteriormente, se unió a las fuerzas de Martín Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú. A la muerte de Güemes, Juana Azurduy decide volver a su tierra. En Chuquisaca vivía junto a su hija Luisa, en la más absoluta pobreza. Tras la proclamación de la independencia de Bolivia en 1825, Juana Azurduy intentó en numerosas ocasiones que el gobierno de la nueva nación le devolviera sus bienes, sin obtener respuesta favorable. A pesar de su prestigio y la lucha que dio en las batallas para conseguir la independencia. Una tarde de noviembre de 1825, Juana Azurduy se encontró con el general Simón Bolívar, quien quería tener el honor de conocerla. Fue un abrazo profundo de revolucionarios, casi sin palabras. Estaba todo muy claro, pero para el libertador se hizo necesario decir. Esta República de Bolivia, en lugar de hacer referencia a mi apellido, debería llevar el tuyo. Bolívar, tras ver la condición miserable en que vivía, le concedió una pensión vitalicia de 60 pesos. Posteriormente, el mariscal Antonio de Sucre lo aumentó, pero en 1830 lo dejó de percibir. Le habían quitado esta pequeña ayuda, y como las personas que conocía y sabían de su valor, ya habían muerto, no tenía a quién recurrir. En ese escenario, reconocida por los jefes revolucionarios, pero olvidada por los gobiernos, Juana Azurduy libra sus últimas batallas contra la injusticia y la miseria, y aferrada a sus pocos recuerdos, muere el 25 de mayo de 1862. Fue enterrada en una fosa común. Solo póstumamente se le reconocerían el valor y los servicios prestados al país. Con el correr de los años, sus restos fueron rescatados de la fosa común en la que había sido enterrada. Esta fue la vida de esta valerosa mujer, corajuda, sin límites, la admirada por Belgrano y Bolívar, que luchó por la independencia y perdió todo cuanto quería. Debió pasar casi un siglo para que su trayectoria fuese reconocida. Recibió varios homenajes póstumos. Fue ascendida mariscal del ejército de Bolivia y general del ejército argentino, uno de los más altos grados militares en estos países. Convirtiéndose así en la primera mujer en alcanzar ese grado. El 12 de julio, fecha de su nacimiento, fue declarado en Argentina el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. Además se instituyó este día como el Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. Hoy en día podemos visitar una gran estatua en honor a Juana Zurduy al lado de la Casa Rosada. La historia de Juana Zurduy es vasta y rica, llena de gloria, coraje, rebeldía y amor a su patria, que es imposible contar todo en este pequeño video. Trato curioso. Juana Zurduy es mi personaje favorita. La admiro desde el primer momento que descubrí su historia. Y eso pasó a poco tiempo de cumplir mis tres años. Cuando soñaba que yo formaba parte del ejército libertador, independista, y decía a mis padres que yo era la ayudante y secretaria de San Martín. Así que eso ya viene de mucho tiempo. Gracias por ver este video. Somos Ángelo y Yuriana Bautista. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta y comparte nuestros videos.